Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 1 de abril No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 5 versículo 32 Infinita es la misericordia de Dios, pero eso no significa que el hombre pueda salirse de ella, alejándose o quitándosela de encima. Podemos hacer que la misericordia de Dios ya no opere con nosotros mediante nuestra conducta, porque somos agentes morales libres. Eso no hace que cambie ni el poder de la Palabra de Dios ni su misericordia. La maldad humana no disminuye ni altera en la menor medida la calidad de la misericordia de Dios. Jesús intercede por nosotros, a la diestra de Dios, pero eso no aumenta la misericordia divina hacia su pueblo, porque si Dios no fuera ya misericordioso, Cristo no estaría a la diestra de Dios intercediendo. Dios es infinitamente misericordioso, y es imposible que la mediación de Jesús a la diestra del Padre haga que aumente la misericordia de Dios, a más de lo que es hoy. Recuerda siempre que ninguno de los atributos de Dios es mayor que otros. Es algo que no podemos entender del todo, pero hace que caigamos de rodillas, adorando a ese Dios que no cambia. Divino Océano es la misericordia de Dios, sin límites, incomprensible. Entra en sus profundidades y aléjate de la orilla e intérnate en la plenitud de Dios. A tu diestra, oh Dios, hay misericordias inefables. Hoy quiero alimentar mi alma con las infinitas misericordias de tu gracia. Que Jesús se vea en mí este día. Amén. 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 Amén.